Este que veis aquí es el Geekcom Mini Air 12, un mini portátil súper interesante. Ya hace tiempo que no traigo aquí uno de estos al canal. Y es que este ordenador nos va a permitir por muy poco dinero tener un PC en casa, que nos va a permitir reutilizar pantalla, teclado, ratón, etc. Y que nos va a ser más que suficiente por menos de 300€ para todas las tareas como fimática, juegos básicos, internet, etc. Así que nada, si queréis saber cómo es este mini PC de Geekcom, no os perdáis el vídeo. Lo primero de todo que voy a hacer es contar cómo es este mini PC, en lo que a características técnicas se refiere, como procesador, RAM, disco duro, etc. Así como el número de puertos que tiene y las dimensiones del mismo, para que ubiquéis el producto y veáis si se amolda a vuestras necesidades. El Geekcom Mini Air 12 es un mini PC muy interesante que trae un procesador Intel Under Lake N100 de 12 generación y además nos incluye memoria RAM DDR5-4800 de un solo canal que la vamos a poder ampliar hasta 16 GB. El almacenamiento en este caso es SSD M.2, marca Lexar de 512 GB, aunque he de deciros que podríamos ampliar este mini PC hasta los 2 TB. Viene con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 y además, gracias a los puertos de conexión que ahora veremos, admite hasta 3 pantallas con 8K de resolución. Más que de sobra para el uso que le vamos a dar a este mini PC. Viene muy bien protegido con este plástico protector y como veis presenta un aspecto bastante robusto. La caja nos incluye un sobrecito dándonos la bienvenida y además nos incluye un adaptador de corriente para poder conectarlo a la corriente eléctrica, un cable HDMI para poderlo conectar a nuestro monitor y lo más interesante de todo, un soporte VESA que también lo podríamos utilizar para unirlo al monitor por la parte trasera siempre que este monitor tenga soporte y así no evitamos tenerlo encima de la mesa estorbando, etc. Yo en mi caso no lo puedo hacer porque el monitor está anclado a un brazo de la mesa Made the Seed que os analicé recientemente aquí en el canal y también nos incluye un pequeño manual de instrucciones por si queremos ampliar la RAM, cambiar el disco duro, etc. Con respecto a los puertos de conexión, en la parte trasera tenemos el puerto para la corriente que es ese que os señalo ahí, luego tenemos un puerto mini DisplayPort por si queremos conectar un monitor un puerto Ethernet RJ45 de 1 GB por segundo, dos puertos USB A 3.0, un puerto USB tipo C y un puerto HDMI también para conectar ahí una pantalla. Además también tenemos una rejilla de ventilación que va a permitir que el mini PC expulse el aire caliente gracias también al ventilador interno que lleva integrado. Todo con una muy buena construcción y un diseño súper minimalista. En la parte inferior tenemos unas patitas de goma por si lo queremos dejar encima de la mesa y también ahí podríamos quitar esas patas de goma y sustituirlas por el soporte VESA que os comentaba anteriormente para anclarlo al monitor. Luego en la parte frontal tenemos un indicador LED, un puerto USB tipo C, un puerto USB tipo A 3.0, una salida para auriculares jack de 3.5 mm y el botón de encendido y apagado. Todo también con un diseño súper minimalista. En uno de los laterales tenemos aparte de una rejilla de ventilación una ranura para tarjetas SD ideal para por ejemplo sacar los vídeos que yo voy a hacer aquí en el estudio con la cámara Sony con la que grabo. Luego en la otra parte tenemos otra ranura de ventilación junto con un anclaje Kenningstone que nos va a permitir añadir seguridad con un dispositivo de este tipo para que no nos lo roben. Está construido totalmente en plástico pero un plástico súper ligero y se ve de bastante buena calidad. Bien y ahora el siguiente paso va a ser probar y hacerle una serie de test a lo que a memoria RAM, disco duro, procesador, gráfica, etcétera se refiere con una serie de software que tengo disponible para ello y que me va a permitir evaluar el rendimiento y ver en qué posición comparado con otros modelos del mercado se encuentra este Mini Air 12. La primera aplicación que he utilizado para ver el rendimiento de este mini PC es la aplicación GitchBen que la tenemos disponible de forma gratuita para Windows y es una aplicación que nos permite evaluar lo que es la CPU y la GPU es decir el adaptador gráfico por separado. Ahí podemos ver que viene con el sistema operativo Microsoft Windows 11 versión Pro de 64 bits y también vemos las características técnicas que os comentaba anteriormente y fijaos ahí una vez realizadas las pruebas de la CPU nos da que en rendimiento single core tenemos 1155 y en multicore 3052. Son rendimientos bastante aceptables para una CPU de este tipo, una CPU que cuenta con 4 núcleos con una frecuencia base de 800 MHz máximo 3391 MHz, ahí podemos ver la caché que tiene en cada uno de los casos, también podemos ver los resultados de los distintos test en single core y en multicore, test de prueba por ejemplo en compresión de ficheros, navegación con HTML5, visualización de fotos, visualización o renderizado de PDF, etc. Nos da distintas medidas como megabytes por segundo, páginas por segundo, imágenes por segundo, es decir dependiendo de cada categoría vemos un rendimiento más que aceptable y ahora más adelante lo compararemos con otra aplicación para ver en qué ranking se encuentra este hardware. También podemos ver lo que es el rendimiento gráfico que nos da una puntuación de 3239, una tarjeta gráfica del fabricante Intel con una frecuencia máxima de 750 MHz y una memoria dedicada de 6,31 GB. También podemos ver el rendimiento OpenCL de esta tarjeta ofrecido por la aplicación GITPEN. Rendimiento OpenCL por ejemplo en lo que a detección de cara, detección del horizonte o detección de bordes de imágenes se refiere. He utilizado otro software CPU-Z para poder ver ahí en este caso la velocidad en MHz que os comentaba y fijaos que alcanza 1500, 2000, va oscilando en función de las tareas que está realizando ahora mismo. Ahí podemos ver con detalle el juego de instrucciones del microprocesador, podemos ver con detalle el tipo de sockets que tiene, memorias caché de nivel 1 y nivel 2, es decir, un montón de información. También podemos ver la versión de la BIOS que es de la marca American Megatrends, creada el 26 de julio de 2023, una BIOS bastante reciente. Luego en lo que a memoria se refiere tenemos ahí DDR5 16 GB de capacidad, con una frecuencia como estáis viendo ahí de 2394 MHz, y alguna información más técnica que es irrelevante tal vez para vosotros. También podemos ver la información del gráfico del fabricante Intel a 550 MHz, y ahí podemos realizar también una serie de test que nos van a indicar el rendimiento del procesador y que lo vamos a poder comparar con otro existente en el mercado. Vamos a lanzarlo y ahora os muestro los resultados. Una vez realizado el test del procesador, en mono hilo nos va a dar un rendimiento bastante pobre, fijaos, está prácticamente al fondo de la tabla, en una posición digamos que de los 15 últimos, sin embargo en multi hilo está en una posición bastante arriba de la tabla, es decir, un procesador que rinde bastante bien en aplicaciones que requieran el uso de todos los núcleos del procesador. También he querido utilizar la aplicación Crystal Disk Mark para ver el rendimiento que tiene de lectura y escritura este disco. Vamos a lanzar los test y ahora lo comentamos. Fijaos, una vez concluidos los test tenemos que en lectura alcanzamos los 3400 MB por segundo, y en escritura los 2994 MB por segundo, una memoria súper rápida que nos va a proporcionar muchísima velocidad en lo que a apertura de aplicaciones se refiere, carga de programas, ejecución de juegos, etc. Muy importante, siempre lo digo, tener una muy buena velocidad en lo que a almacenamiento secundario se refiere, en este caso M.2, para que nuestras aplicaciones favoritas se abran súper rápido y funcionen muy muy bien. No confundáis capacidad de RAM con velocidad de unidad de almacenamiento, ya que son cosas distintas. La RAM lo único que nos permitiría es tener abiertos más aplicaciones, cosa que está muy bien, pero bajo mi punto de vista, como digo, es más importante la velocidad de nuestro disco duro. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, ya sabéis. Simplemente hemos de localizar el botoncito suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del mini PC AIR12. Y ya por último, comentar que este mini PC es ideal, por ejemplo, para tareas de Ofimática. Yo en mi caso he estado probando el Ofi 365, y he de deciros que funciona muy muy bien y nos va a permitir crear nuestros documentos de Word, nuestras hojas de cálculo y presentaciones PowerPoint sin ningún tipo de problema. Es decir, el tema ofimático de este mini PC lo lleva fantástico. También he querido probar lo que son los juegos, en este caso he instalado el Fortnite, y he de deciros que lo mueve bien, pero no es un ordenador destinado a gaming. Aunque la gente de Geekcom lo venda como que puede mover juegos con mucha facilidad, he de deciros que he notado que la velocidad no es demasiado buena. Aún así, sí es verdad que podemos echar una partida al Fortnite sin ningún tipo de problema. Como podéis ver en la imagen, tironea un poquito, pero bueno, es una cosa normal, ya que estamos hablando de un mini PC de gama baja. Y ya por último, lo que sí que mueve muy bien es el tema música y vídeo. Ideal, por ejemplo, para escuchar canciones en Spotify, o ver contenido, en mi caso de Netflix, Plex, etc. Con una calidad muy buena, con un sonido muy bueno, porque además tiene la capacidad de sacar el sonido por el puerto HDMI, con lo cual perfecto. Y ahí ya podemos utilizar altavoces Bluetooth, altavoces conectados por el mini jack de 3.5 mm, o en mi caso, los propios altavoces que integran el monitor de ViewSonic, que os comentaba, y que en un momento dado me van a permitir, como digo, escuchar mi música favorita, series, pelis, etc. Un mini PC totalmente recomendable, si no queremos gastar mucho dinero, ya que nos va a permitir hacer todas las tareas de nuestro día a día, que normalmente no requieren un rendimiento extremo, pero si queremos PC para editar vídeos, jugar a juegos que requieran mucha gráfica, etc. Este, obviamente, no es una solución para nosotros. Ya en función de nuestras necesidades, lo podremos integrar o no, en nuestra casa, estudio, empresa, etc. Bueno, como habéis visto, un mini ordenador, que es muy interesante por el precio que tiene, un mini ordenador con un procesador Intel, que es más que de sobra para las tareas domésticas que solemos hacer en casa, y sobre todo, un mini ordenador que está recomendado para la gente que tiene pantalla, teclado y ratón, y quieren reutilizarlo sin necesidad de, digamos, gastar mucho dinero, y también, por supuesto, ahorrar espacio, porque al ser tan reducido, nos quitamos lo que es la típica torre de encima de la mesa, tenemos mucho más espacio, y podemos tener un setup mucho más despejado con este mini PC. No descarto que sea el último que traiga aquí al canal, porque sé que muchos de vosotros me estáis preguntando últimamente por este tipo de dispositivos, y por eso, en las notas del vídeo, os voy a dejar mucha más información técnica, enlaces de compra y cupones de descuento, por si queréis hacerlos de uno. Aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias, o lo que queráis, me lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta, y suscribiros al canal, marcando la campanita, para que cuando haya un nuevo vídeo, os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, ¡un saludo!